¡Suscríbete al canal! 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 Y una mochila siempre Y ahí puede entrar tu cadáver perfectamente Es lo que demuestro, lo siento Saben que lo parto cada vez que rimo Que me hable de mi ex y me borrió con un nuevo amigo Prefiero eso a que me caguen con alguien con la cara de asesino Última ¿Esa te duele o no? ¿Esa te duele o no? Y saber por qué te conseguí la mirada Porque sé que si no, vos memorizás cosas de compas pasadas Y me gusta que el minuto libre sea Sin un ángulo pensada ¿Dónde está ese ruido, Avilé? ¿Qué batalla? DJ Iverse, cámbiame esa base Vamos con el minuto número dos de sangre ¿Y qué es lo que quiere, Avilé? ¿Quiere sangre, Avilé? DJ Iverse, haz tu magia Y esas manos Esas manos en el aire En el aire Se los damos en 3, 2, 1 Sabes por qué los giles como vos a mi enfri no me representan Porque no sos de un barrio y todos ya nos dimos cuenta Sos la persona más cagona que la escena encuentra Si se asustó con que lo siga un blanco de 1,80 ¿Qué te espera vos rapeando en un barrio de en serio? ¿Qué te espera vos al lado de rappers con criterio? ¿Qué te espera vos saliendo afuera del promedio? Si al ser un 4x4 aparecés en cementerio Oh yes Gazir, vos sos un estúpido Si se termina el freestyle no podrías hacerte músico Porque tu de rap no es único Soñás ganar dos FMS y yo hacer un big steak con Cooking Soul Mierda, carajo Este es lo que trajo No sabés de rap No podés nombrarme ni a dos de los Wu-Tang Clan Pero para las batallas sí que sabés estudiar Por eso es que no sos rapero Sobre todo teniendo tiempo al pedo Se muere el freestyle y yo rapeo compañero Vos si se muere el freestyle te harías ingeniero Última No vivís por el arte No sabés lo que es representarme La concha de la lora Quiero verte a vos rapeando sin ningún amigo Y a 12 horas Me ha hablado del barrio porque nos lo tira siempre A todos le ha dicho del barrio a toda la gente No serás tan barrio deficiente Si pasar ese argumento te has cambiado de continente Oh shit Porque él no es legendario Si le votasen bien dentro de este escenario Normal que nos tire sobre barrio Porque el año que viene Si va a ser un Street Warrior Te habla de la música él En Argentina todos hacen música bien Tú no solo copias joder Porque están los del espacio Y el del control C Oh yes Yo lo siento en el beat Dice que se está muriendo el free Se muere porque tú lo empiezas a decir Pero yo lo voy a salvar Y él retirándote a ti Oh shit Y él retirándote a ti Que yo solo estudio sobre el beat Le suspendía en Argentina Es así Pero sacaría un 10 En la vida de Gazzir Última Me ha estudiado todo el chiquillo Lo de mi novia A ver si lo pillo Se inventa cosas de la vida del niño Chuty hizo lo mismo Y se quedó sin anillo Bien Oh Ay mi madre Qué batalla Donde está ese ruido Que no lo escucho Darle amor a estos dos señores Qué maravilla Qué batalla Y damas y caballeros Esto no acaba aquí Vamos a final round Deluxe Así que silencio Y pérense Y de verdad Él ha dicho que él podría vivir de la música Porque en Argentina vive de la música todo Dios Pero tú prefieres decir tú Que decir vos Porque tú prefieres la carrera de Skone Que tener la de Wos Es el primer argentino que conozco Que aquí votaría Vox Está bien Me gustan las rimas locales Que sabe que no entiendo por completo Pero bueno Yo en temas de política No me meto Yo no quiero ser Skone Pero vos querés ser el Chuty A vos te respeta el Chuty A mí me respeta el Deto A mí me respeta el Barrio A vos te respeta un Cheto Oye, oye Pero Pero no insultes a Chuty en la batalla Está feo que le digas eso A quien te ha hecho el contrato Para FMS España Y si quiere Que no haga jerga local Lo hago en la jerga De tu barrio Y de tu avenida Si a ti te han llamado facha Más veces en España Que en Argentina En realidad no Y si me lo dicen Es porque soy fachero Y porque A lo sumo le gusto a las minas Pero si me cojo cualquiera Hoy en el after Tranquilamente es una de tus primas Pará A mí el contrato FMS España Me lo consiguió Chuty Porque tengo punch Puesta en escena Y también Technics Para Argentina Se necesita flow A vos no te cierro un contrato Ni Messi Se necesita flow mi pana Y por eso mismo Te echaron a ti Del jodido panorama Es tan feo Que si en Argentina Rapeaba Las morras básicas Se volverían lesbianas Las morras básicas Se volverían lesbianas ¿Qué importa? Pero a Mecha Lo soportan Las guachas lesbianas A Mecha sí le importan Porque adelante de ellas Soy dulce como una torta Dulce como una torta Subnormal Pero hoy te pega una torta El de su hogar Dulce hogar De las lesbianas ¿Qué me va a decir? Que vuelvo a Freddie Mercury Hacía más la Queen Hijo de puta Se ve más consciente Si tenés el pelo corto Y vivís criticando siempre No tenés tetas No tenés coeficiente Tranquilamente Sos de una lesbiana De un metro veinte De un metro veinte Dentro de esta fecha La tijera es la que tengo Pa' hacerte brechas Tengo el pelo corto Y eso se aprovecha Porque siempre fui bueno Arrancando las mechas Bueno, arrancando las mechas Está bien, amigo Qué problema Se arranca las mechas Como nena Es la depresión En su primera escena O sea que el siguiente paso Es cortarse las venas Yo me corto las venas Subnormal Para que aprendas Lo que es una ronda De sangre en verdad Me corto las venas No interesa Te corto las tuyas Y saldría milanesa Que saldría milanesa Idiota no se desarrolla Hoy voy a quemarte El caballo de Troya Que sale milanesa Dice el asturiano Claro Porque me buscó el cachopo Y encontró un cachopolla Encontró un cachopolla De verdad la comida Te es importante Que traspasen a alguien Que haya ganado antes Nos venden como postre Lo que sabe como entrante En tus primeras dos barras No decís nada nuevo Y buscas un concepto Pa' contestar a pleno Soy la milanesa Viva el cachopo compañero Literalmente Esa es mi versión Con relleno Eso es verdad Viva el cachopo Ladies and gentlemen ¿Dónde están esas manos? Arriba un aplauso Para los dos Esto es una batalla De primer nivel mundial Es un honor Tener aquí la mecha Y tener aquí Agazil En FMS España Señores Cuenta regresiva En diez Ocho Sete Se Cinco Cuatro Tres Dos Uno ¡Gazir! Gazir se lleva La última batalla De la jornada Vamos a ir Con las puntuaciones Gran ruido Para Mecha también En orden Gazir Mecha Soen 64.5 54 Gazir Estrimo 64.5 60.5 Gazir Pavi 70 64.5 Gazir Noul 65.5 66 Réplica Y piezas 66.5 67 Réplica Tres Gazirs Dos Réplicas Fuerte ruido Para ellos Por este Batallón Y 57 24 75 65 67 67 69 69 69 69 Gracias por ver el video.